En los últimos meses, Pérez Celedón estaba siempre en los primeros cinco cantones con más casos activos de COVID-19, pero ha reportado una baja. Según el informe del 7 al 14 de junio de este 2021 del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, la información oficial que también ellos manejan suministrada por el Ministerio de Salud, el cantón bajó ya a la séptima posición. El reporte da a conocer esta baja. En la semana 76 se contabilizaron 328 casos para un promedio de 47 diarios, mientras que en la 77 bajó a un promedio de 20. Eso sí, en cuanto a casos activos es cuarto, sumando 2.131. La tercera parte del cantón de Alajuela que está en primer lugar con 6.154 activos. Si hablamos de distritos, al contrarrestar las semanas epidemiológicas, la 75 del 16 al 26 de mayo, la 76 del 30 de mayo al 6 de junio y la 77 del 7 al 14 de junio, se tiene que San Isidro del General suma 256 casos y ahora pasó a la décima posición, un cambio bastante importante pues semanas atrás ocupaba el primer lugar. Si se compara el comportamiento a los casos nuevos diarios reportados en la semana epidemiológica 77 con el de las semanas anteriores, los distritos de San Isidro del General y Daniel Flores han tenido un mejor comportamiento, ya que se refleja una disminución de los casos nuevos diarios reportados en los días 13 y 14 de junio. Otro dato importante es que el cantón no aparece en la lista de los 10 con más fallecimientos en la última semana. No obstante, si hablamos de los distritos aparece San Isidro del General de noveno en decesos.